¿Qué es la prevención solar en nuestra salud? 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 Es decir, obviamente las personas que tienen la piel más bronceada, más oscura, utilizan un fotoprotector de número más bajo que las personas que tienen la piel más blanca, que deberán utilizar uno un poco más alto. Es importante también proteger mucho a los niños con gorras, con gafas de sol, con camisetas y evitar un poco las horas en las que más radiación hay para prevenir este tipo de problemas que estamos hablando.